El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic anunció que abandonará la actividad con su selección nacional tan pronto como termine la participación de Suecia en la Eurocopa Francia 2016, por lo que estará ausente en los Juegos Olímpicos. Estoy muy orgulloso de ser el capítulo de Suecia y de lo que he logrado. Notimex.